¿Qué espera chacarera de mi alma dolorida? Mis compras son lamentos que me dejó la vida Semilla de mi suerte donde nacen a oscuras Las flores del recuerdo regadas de amargura Voy quemando pesichas en brazos de silencio Cenizas de mis arias que se llevan los vientos Tu cutucu del alma nos lave tu alegría Aunque tu luz se apague ya descender un día Muy buenas tardes a todos Como mis ansiedades, las riendas del cariño Caricias de mi madre que me dejó de niño Surcadas de esperanzas, callosas por el tiempo Fueron mis ilusiones, hondas de sentimiento Noche de luz plateada que alumbra el pensamiento De los que matan penas mirándose por dentro Tu cutucu del alma nos lave tu alegría Aunque tu luz se apague ya descender un día Tiempo en la mañana, yutito del alma Vuelas la carena, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo es la tierra Y vas a que opera, levanta sus cosechas Dentro de los hombres un sueño termina Con luz verdadera, de eterna fantasía Vuelan las guitarras, dulce melodía Caten mis entallas, buscando la ciudad Para el dolor cumplida del corazón Para el amor el calor de sus manos Sin olvidos el pueblo puede crecer La ignorancia es la falta de saber Nunca podrás esconder una verdad Más que quedar matando a tu conciencia Cantar el alma no es solo para bailar Los cantores son hablas de libertad Mujer, mujer que te ha sido buscando un remedio Para aliviar los dolores de cumbre enfermo Cerquita del pueblo se anuncia una fiesta Ella es perdida, ella es perdida Ella es perdida en la letra y no más se queda Y suena la orquesta, violines a llenos Enredada en el baile se pasa el tiempo Esto es una leyenda que busca un recuerdo Imposible en el conciencia de ellos Según El sol ya comienza quemando al oeste Y un mensaje le dice que Espín se muere Espín le gritaba despierta ya muerto Abrazada a su cuerpo en los desiertos Última No te ha llegado ya todo es silencio Odenar a llorar no serás tu infierno Sos una leyenda que unis con el cuento Imposible en el mar de Santiago Muchas gracias.